No, toda la vida de niño yo ya estaba, me interesaba y me gustaba, nada más que uno siempre de chico, yo te contaba el otro día que en la escuela ya era parte del botiquín sanitario que teníamos en la primaria. Y bueno, y también digo, si uno no pudiera ser médico, me hubiera gustado ser veterinario por el cariño que uno le tiene, ¿no es cierto?, a los animales también. Pero bueno, fue pasando el tiempo y la inclinación siempre fue para el lado de la medicina. Y lo volvería a hacer, ¿no? Me chocaría de vuelta con la misma piedra, pero si hoy tuviera que volver a estudiar, volvería a estudiar medicina. Y además nos contaste que lo hiciste en tiempo y forma, la carrera, no fue dificultad para vos. No, 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 lo hice, no llegué a los seis años, lo cual yo te decía, nunca tuve que recursar una materia, nunca quedé libre en una materia, pero fue una carrera hecha con ciencia. Y bueno, por eso es que uno saca conclusiones. Yo te decía que vengo de formación de la Universidad Nacional de Córdoba. Y la Universidad Nacional es lo que te deja hacer vos, es decir, te da tus tiempos, te da todo para que vos seas el, digamos, el intérprete de tu carrera. Exacto. De ahí es que uno tiene esa corazonada, ¿no es cierto?, con la Universidad Nacional. Que uno reconoce que en la Universidad Católica tenemos otros tiempos, pero garantizan años de estudio porque ahí no hay paro. Nosotros nos había agarrado una época de que veníamos de la, entrábamos a la democracia y bueno, y era todos los días un paro, exámenes frustrados por paro. Pero bueno, son los tiempos que te marca la universidad, ¿no es cierto? Exactamente. Ricardo, ¿y cómo fue de Hernando irte a Córdoba, esa adaptación de irte a la gran ciudad también? Me imagino que te has instalado allá o viajabas, ¿cómo te manejaste? No, no, viví en Córdoba. No, viví los seis años de la carrera, los viví en Córdoba. No, yo soy una persona que me adapto rápidamente al momento que a uno le toca vivir. Me ha tocado vivir en otros lugares también. Viví casi siete años en Villa Dolores y también una adaptación y tengo el mejor de los recuerdos de todo. Desde la época de estudiante en Córdoba, si me tuviera que ir a volver a vivir a Córdoba, me iría con los ojos cerrados y si me tuviera que volver a vivir a Villa Dolores, me iría con los ojos cerrados. En todos lados, gracias a Dios, me ha ido bien, he cosechado amistades, lo cual a uno lo deja tranquilo. Y esa estadía ahí en Villa Dolores fue también por tu profesión. Sí, 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 ahí me tocó hacer la residencia, la especialidad, digamos, de cirugía. Y bueno, un hospital grande, un hospital con mucha movilidad, es una zona de influencia muy grande, la zona detrás de la sierra. Así que me tocó mudarme y bueno, me fui para allá. Allá nació mi primer hijo. Ah, mirá. Sí. Y estabas con toda tu familia allá. Sí, sí, sí. Ya estabas casado. Sí, 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 sí. Me casé en ese tiempo. En ese tiempo nos casamos con Silvana en el año 93, yo me había ido en el año 91 y vivimos allí hasta el año 97, que después vengo para acá. Y dentro de la profesión, sin lugar a dudas, que debe haber algo que más te apasiona, que más te atrapa. Recién nombraste la cirugía, que fue lo que hiciste en la residencia, pero en este camino ya transitado, has visto y has realizado un montón de actividades dentro de la medicina. ¿Qué es lo que más te apasiona? No, no. Vos sabés que acá en una comunidad como la nuestra, no podés hacerte, digamos, como sucede en Córdoba, que el especialista en cirugía hace cirugía, el especialista en oftalmología hace oftalmología y el traumatólogo hace traumatología. Uno tiene una formación un poquito amplia, ¿no es cierto?, porque ha estado en un hospital a donde nosotros teníamos todas las especialidades y cuando hacíamos las guardias hacíamos todas las especialidades, ¿no es cierto?, desde pediatría, obstetricia, ginecología, clínica, médica, es decir, que uno hace un poco de todo en la práctica cotidiana. Indudablemente que lo que más me apasiona y lo que más me gusta es la cirugía, pero acá te toca hacer de todo. Hay que estar en todos los puestos. Sí, tenés que estar en todos los puestos. En todos los puestos. Para mí, quiero dejar, porque creo que todos tenemos esos momentos por ahí de bajón, ¿no? No, no, no. Nunca. No, por eso te digo, hoy tuviese que volver a empezar, vuelvo a chocar la misma piedra, es decir, no hay canje, acá no hay negociación para hacer otra cosa, sería médico otra vez. No, pero a mí me pasa, por ejemplo, yo también volvería a elegir mi carrera, pero en algún momento dije, uy, Dios, no sé, estar en el camino correcto, tal vez si te replanteás, qué sé yo. Al contrario, uno iba, yo estaba en primer año y ya tenía comprado libros de segundo, estaba en segundo y ya tenía los de tercero, los iba adelantando, ¿no es cierto? Y siempre, no, siempre con gusto y con proyectos, es decir que, no, no, al contrario, yo no veía la hora de terminar la carrera para poder empezar. Y cerrando etapas. Y bueno, y se dio después de haber hecho la especializada en cirugía, de volver a Hernando y bueno, y gracias a Dios estamos acá y bien. Y hiciste la carrera en tiempo informa y a lo mejor en menos tiempo de lo que se requiere habitualmente. ¿Trabajaste mientras estudiabas o simplemente te dedicaste de lleno al estudio? No, no, me dediqué y en eso soy un agradecido a Dios que haber tenido esa oportunidad de que mis padres me dieran la tranquilidad de ir a estudiar, ¿cierto? Por eso yo había tenido una pérdida prácticamente de tres años, entre, que te había dicho, un secundario de sexto año, el año del servicio militar, un año que no pude entrar, un accidente que tuvo casi un año, esos cuatro años me marcaron a fuego, porque yo veía que mis compañeros ya estaban en cuarto, quinto y yo estaba empezando. Entonces era una contrarreloj, digamos, uno que le gusta la bici, era una contrarreloj permanente. Pero llegué bien, llegué súper bien y digo, ¿para qué tanto apuro, no? Claro. Está muy bien. Pero, sí, sí, sí. Y cuando llegaste aquí a Hernando, ¿dónde te estableciste? ¿Para trabajar inmediatamente en el hospital? ¿Trabajaste en las FARC privadas? Porque se da justo una época como la que estamos viviendo hoy, una época muy difícil. Había caído el gobierno del gobernador Angelos, yo estaba en el último año de residencia, se hace cargo de la gobernación el doctor Mestre y no nos renueva los contratos, es decir, nos da que termináramos las residencias, pero no había posibilidad de ser jefe de residente o de ser instructor docente, lo cual te proyecta dos años más adentro de un hospital. Eso se caía todo. Y bueno, y me sale la propuesta del... En ese tiempo era intendente el señor Macaño, y de venir a trabajar al hospital. Y bueno, justo mi señora también le habían hecho una propuesta a Silvana de venir a la escuela a hacerse cargo de unas horas de matemática, y bueno, nos vinimos. Se fueron dando varias cosas y bueno, empezamos. Al mismo tiempo que vengo a trabajar a Hernando, Orfilio Gastaduc, intendente de Punta del Agua, también me lleva como médico del puesto sanitario. Así que... Y bueno, después la actividad privada, también abrí mi consultorio y... Muy bien. Ricardo, tenés tres hijos, ¿no? Tres hijos, sí. ¿Alguno de ellos siguió el camino de la medicina o fue para...? No, ninguno. Ninguno, no debo ser buen padre. No, el Ramiro, que es el mayor, hizo logística. Martín está haciendo la licenciatura de higiene y seguridad laboral, y Álvaro está haciendo el segundo año de arquitectura. ¿Qué buena? Una variedad, ahí va a haber de... Una variedad. Y ellos habrán visto que no hay sábado, no hay domingo, no hay noche, no hay día, y habrán dicho, esto no es para mí. Ricardo, ser secretario de salud de un hospital público, de una ciudad como la de Hernando, que está en constante crecimiento, que no solamente atiende a las personas más carentes y demás, sino que cualquier vecino golpea la puerta y hay atención, y de primera allí en el hospital, hasta de localidades vecinas. Sin lugar a dudas, también, que esta pandemia ha modificado los tiempos de lo que se habían proyectado en realizaciones de infraestructura, de equipamientos y demás. Es como que fue un recalcular de nuevo todo, tiempos personales también, cantidad de personal, dedicar la atención o hacer foco en otras cuestiones. Es así. ¿Qué ha cambiado la pandemia en el manejo de la salud pública en Hernando? Todo, cambio todo, porque las estrategias... La salud pública son acciones que te tocan desarrollarlas desde el municipio para poder aplicarlas al resto de la comunidad. Todo en forma preventiva. Si tratamos de llegar antes de la enfermedad, vamos a tener muchos costos menos, va a ser mucho más barato. Cuando una persona ya se enferma, ya hablamos de otros costos, ¿no es cierto? Si uno lo proyecta eso, a lo mejor ustedes estando bien, son sanos, hacen uno o dos análisis al año y con eso andan bien. Pero una persona que se enferma, a lo mejor en una semana le hacemos cinco análisis. Y tomografía y radiografía y todo, ¿no es cierto? Eso es el encarecimiento que tiene cuando llegamos tarde a una enfermedad. Además hoy es muy amplio, el espectro público es muy amplio, porque antes era el hospital o algún puesto sanitario. Hoy la salud es medio ambiente, la salud es violencia, violencia de género, violencia familiar, está todo enmarcado dentro del ámbito de lo que es la salud. Si bien uno lo tiene bien diagramado en distintas áreas, pero forma parte de la misma estructura. Pero yo te quiero hacer una... Yo te quiero hacer una... Vos me decías cómo modificó esto. Y lo modificó sabiendo de lo que implica, ¿no es cierto?, la pandemia y de los 100.000 muertos que nos ha tocado enterarnos en estos días que hemos pasado. El hospital ha tenido un crecimiento a nivel de infraestructura y a nivel de atención en estos últimos dos años, posiblemente como nunca lo había tenido. Y esto lo quiero aclarar porque realmente es un lujo trabajar en una secretaría a donde vos tenés el apoyo permanente del intendente que se está moviendo por todos lados, logrando cosas para el hospital, ¿no es cierto?, para la ciudad. Es un placer trabajar con un equipo de gobierno como el que tiene la municipalidad de Hernando hoy. Encabezado, ¿no es cierto?, por Gustavo, que es el intendente, por Carlos André, que es el secretario de gobierno, por Gustavo Larobre, por Ramón Cofré, que está en la parte social, que también le toca una tarea. Y no quiero olvidarme de nadie, pero realmente es un placer poder trabajar en esta forma y en estas condiciones porque al hospital hoy no le falta nada. Todos los esfuerzos económicos del municipio han sido apuntados a la Secretaría de Salud para paliar esta pandemia. Es decir que hemos tenido, tenemos una ambulancia que la estamos tratando de esta semana, ya vemos si la podemos liberar del ministerio para poder utilizarla. Tenemos, desde el gobierno nos han mandado respiradores, nos han mandado cardio desfibriladores para la ambulancia. Hemos tenido una serie. Ahora estamos en un proceso de licitación para un equipo, para un digitalizador de imágenes, para terminar con el aparato viejo de radiografías convencionales que teníamos y poderlo digitalizar. Todo esto es mucha plata. Por eso digo, es un lujo poder trabajar de esta forma con un equipo de gobierno que vos tenés a tu espalda, que te permite y permite que crezca. Así que estoy por demás contento y trabajando a plenitud porque realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero vemos que estamos mucho mejor que a lo mejor que en otros lados. Muy bien. Con total modestia te lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. Con total modestia te lo digo. Ricardo, el 2020, recién decías, la frase fue contundente, cambió todo la pandemia, el desarrollo de la Secretaría y demás. Hablando con varias personas, uno cuando cierra un año hace un balance de lo que fue en lo personal, en lo laboral, en cómo se fue proyectando y demás y cómo se fue desarrollando. Y varias de esas personas me dijeron que la persona sobresaliente del año 2020 era el doctor Ricardo Diancini. Por su accionar, por su desempeño al frente de una pandemia que era totalmente una incertidumbre constante día a día, por su carisma a la hora de comunicar y ser claro y que tenía una buena recepción de las personas. Ya voy a hacer un paralelo a esta pregunta. ¿Te gusta la política? ¿Estás en política? ¿Estás formando parte de un equipo de gobierno? Hoy por hoy una gestión de Gustavo Botasso, segundo periodo. ¿Hace tiempo que estás vinculado con el municipio, con un gobierno, con otro gobierno? ¿No solamente en Hernando? ¿Te estableciste en Punto del Agua? ¿Has colaborado también con Punto del Agua con otro gobierno que por ahí no es del mismo signo político tuyo? ¿Te gustaría el día de mañana emprender otro camino dentro de la política y por ahí llegar a ser intendente de Hernando? Qué pregunta, ¿no? Con toda sinceridad lo pregunto y respeto sobre todo. No, no, una persona sobresaliente, no. Yo creo que uno, me refiero a tus dichos, te los agradezco y me parece que es mucho para mí. Uno desde la parte pública, uno trata, ¿no es cierto? Es público, es una persona pública. Y uno, yo simplemente estoy trabajando en mi función como corresponde y creo y trato todos los días de mejorar un poquito y de ver cómo podemos mejorar todo, ¿no es cierto? Desde el ámbito de salud. Con respecto a la pregunta que vos me haces desde la parte política, la política siempre fue para mí secundaria a la profesión. Es decir, primero, hoy soy un funcionario público que trabajo todos los días y trato de hacer las cosas lo mejor posible para que la gente tenga un beneficio. Con respecto a lo demás, eso se verá después. Yo no tengo ninguna ambición, ¿eh? Yo sigo trabajando a diario. Yo creo que hay personas, cuando las personas son políticas, vos lo ves que se mueven de otra manera, se mueven políticamente. Yo no me muevo políticamente. A mí me vas a ver todo el día con el guardapolo puesto, vos me podés decir, pero también se puede hacer política. Yo trabajo para un gobierno que tiene un signo político y trato de ayudarlo en todo lo que se pueda y que este gobierno haga lo mejor posible las cosas en lo que me corresponde trabajar a mí. Si yo tengo ambiciones, no. Yo soy médico, por sobre todas las cosas, soy médico y quiero trabajar en lo mío. Si después se dieran algunas condiciones para que uno pueda ser candidato, esto que vos me lo decís, ya me lo han dicho muchas personas, se verá. No hay un no rotundo, no voy a ser candidato. No, no, de ninguna manera. No, no, de ninguna manera. Si sirve para el partido, si suma al partido, se valora. Por supuesto, yo sumo todos los días, pero yo soy médico. Y me gusta lo que hago y en lo que trabajo. Te vuelvo a repetir, si hubiese que serlo y se crean las bases dentro de un partido y bueno, iremos, iremos, ¿no es cierto? Pero no estoy trabajando para eso. Yo en este momento estoy abocado a lo que nos toca, que es mucho y bueno, Dios dirá, Dios dirá. Pero nunca hay que decir que no a nada, ¿no es cierto? Y más cuando son cosas futuras. Exactamente. Yo valoro mucho tu respuesta. Es más, es la primera vez que la escucho con otras palabras. Anteriormente te había escuchado en una entrevista y te había dicho Gustavo Erran también, y que por ahí había como una... como estabas bastante retraído en ese tema de no querer y demás. Yo creo que hoy por hoy hay algunas cuestiones que son un poco visibles también y que a uno por ahí le gusta mucho la política y tiene un ojo un poco más fino para entender algunos movimientos que son parte de la política también. O son, de cierta forma, al periodismo desorientar un poco. Porque sabemos que el intendente actual Botazo se vence su periodo en el 2023, tiene que haber un recambio, él no puede ser más candidato porque lleva dos periodos consecutivos. Y también sabemos que hay mediciones y que dentro de esas mediciones está su nombre y con un buen número que le daría ventaja sobre algunos otros que también están midiendo. Por eso también, como periodistas, tenemos el deber de... Pero por supuesto. Reconceptar. Bueno, Gustavo es un amigo de toda la vida, desde que estábamos estudiando en Córdoba. Gustavo, él fue político toda su vida. Claro. Sí, sí, sí. Él se crió y mamó de la política. Es decir, él es un político. Y uno aprende muchas cosas de las personas que están en política. Inclusive es un tipo... Gustavo es una persona que tiene proyección dentro de su partido. Y una proyección alta. Porque es un luchador, porque es un hacedor, es un tipo que va para adelante con objetivos claros y logra. Logra cosas. Yo creo que la intendencia de Gustavo es brillante. La obra pública que se hizo en nuestra ciudad, en todo, en todo ámbito, en todo sentido. Y él es una persona que está formando gente permanentemente. Cosa que no era así con otros intendentes. Había otra... Él es un tipo que forma. Él es un tipo que te está diciendo permanentemente, mira que vos podés ser, vos podés ser, vos podés ser. Por eso te digo, a lo mejor en el partido hay muchas personas que a lo mejor tienen ambición de ser políticamente. Yo nunca trabajé para eso. Yo siempre trabajé para lo mío. Digamos, para lo que me tocó hacer. Pero bueno, si eso ha sobrepasado otras cosas y toca, bueno, será un orgullo y bienvenido sea. Y si hay que ser, lo haremos. Siempre pensando en un beneficio social. Exactamente. Porque uno, es decir, prácticamente yo toda la vida desde que me recibí he trabajado en las instituciones públicas. Es decir, tuve formación en una universidad nacional, tuve formación en un hospital público. Y toda la vida me he desenvuelto en la parte pública y privada también. Pero uno conoce el manejo. Ricardo, te queremos agradecer junto a Giovanna y al equipo por tu tiempo, por tus palabras, por tu sinceridad. Y bueno, fue un gusto conocer más de la vida de, como decimos, la persona detrás del barrijo y de la vaca blanca, de la chaqueta. Bueno, yo les agradezco a ustedes, pero hoy me dejaron un poco, me sorprendieron con algunas preguntas. No, pero muy lindo el programa, me siento muy bien con ustedes. Y a disposición de la secretaria para cualquier requerimiento que ustedes necesiten, estamos ahí. Igualmente nosotros. Me alegro que te sientas cómodo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.